Hey yo, entrenamiento, no estoy en la casa, aquí no soy bien, yo, yo, hey Hipócritas, que dan vuelta por la vida, son hipócritas, lo que rapean es mentira Hipócritas, todas tus obras miran con envidia, morirán en su rutina Hipócritas, que dan vuelta por la vida, son hipócritas, lo que rapean es mentira Hipócritas, todas tus obras miran con envidia, morirán en su rutina Si te metes al entrenamiento jamás le dirás stop, don't stop Aumentamos el peso para producir, mejor inténtalo Y la necesidad de practicar no en vano, repetir hasta que se aprenda la mano Se te atrofia el cerebro por falta de práctica igual que una manzana con un gusano Básico eres calle, mejor que nadie, en Basile no hay mujer que te falle Ni que te folle, ni quien te apoye, te crees estrella sin lupa ciega Sin un universo que te siga, un antisocial sin amigos ni vida Hablando de temas sociales, un ciego rapeando de lo que él mira Mi punto de vista es diferente, absorbo lo bueno y lo malo de la gente Para hacer una crítica que represente, te faltan dos dedos de frente A mi música no se le compara, son años kilómetros que me aparan Toda una calle que me apala y tú solo tu envidia que me resfala Ya, no te compro tu cuentito Con la espalda puñala, le gusta hablar sin saber Critican sin tener fundamento, sin hacer nada Hipócritas, quedan muertas por la vida Son hipócritas, lo que rapean es mentira Hipócritas, todas tus sombras miran con envidia Morirán en su rutina Hipócritas, quedan muertas por la vida Son hipócritas, lo que rapean es mentira Hipócritas, todas tus sombras miran con envidia Morirán en su rutina Ya no me cabe en la cabeza como hablan tanto Fijarse de lo ajeno para mi es un espanto Ya no aguanto tanta hipocresía Váyanse de mi vida, sucias arpías Esto lo canto para aquel Que quiere ser una copia más arruinando el ED Tratando de ser quien no es Hasta en su propia mente se miente pensando que Es lo máximo y sin saber Que sus opiniones no me interesan desde el mismo ayer Sabes que preferí hacer Darte más para hablar porque es un placer Hacer pensar que todo va bien De vez en vez, vez más me superé No pesca nadie, solo caminé Dejé que el tiempo marcará su curso Y mi pulso firme al transcurso de estos escritos Hipócritas que dan vuelta por la vida Son hipócritas, lo que rapean es mentira Hipócritas, todas tus sombras miran con envidia Morirán en su rutina Hipócritas, que dan vuelta por la vida Son hipócritas, lo que rapean es mentira Hipócritas, todas tus sombras miran con envidia Morirán en su rutina Hipócritas de mierda, aquí no entran La falsedad conmigo no concuerda Yo soy de una línea completa y correcta Aprieta tu play y me demuestra Lo que vale tu canción es lo que opinas El montón es la secuencia La experiencia más vale, corrige la tabla Con la inteligencia de un gran paquitermo a mi pana Entrenamiento dispara Avanza en esto sin guarra Quemando viris, saciando mentalidad de los que difaman Reclaman disparando por envidia cada frase Sigo dicto en mi defime, siempre los compases Bien transparentemente ante la gente, sin desplante Mi ritmo te trae drogante Pa' tu pensamiento sin base Mirando en menos al otro, tu imagen se vuelve más grande mi parce No se alarde, no significa que el que ladra con fuerza tiene más aguante El que le pone constante, es el que brilla siempre con clase Hipócritas, que dan vuelta por la vida Son hipócritas, lo que rapean es mentira Hipócritas, todas tus obras miran con envidia Morirán en su rutina Hipócritas, que dan vuelta por la vida Son hipócritas, lo que rapean es mentira Hipócritas, todas tus obras miran con envidia Morirán en su rutina